La fecha había llegado, la final del torneo clausura 2013 FAS contra Firpo. Los primeros en llegar fueron los tigrillos, desde su entrada imponían presencia. La emoción de los rojos se hacía sentir en el coloso de Montserrat. Para los santanecos la fiesta ya había empezado. Luis Ángel Firpo parecía silencioso, a los toros no se les veían los cuernos, en la furia pampera todo eso parecía apagado en ellos. Mientras tanto, así apoyaba la turba roja a su querido FAS. Veían la copa entre sus manos, es más, ya saboreaban la dulce victoria. Serenos y tranquilos, los usulutacos parecían no tener preocupación alguna. Tenían emociones muy ocultas. Una premonición se hacía notar. La copa estaba rodeada de guapas modelos, en el mismo lado en donde los firpenses disfrutaban del partido. 90 minutos más 4 agregados llenos de adrenalina pura se vivieron en el Cuscatlán. Un encuentro que dejó como máximo vencedor al Firpo, con 3 goles contra 0, llevándose su décima copa. Mientras tanto que los fanáticos del FAS se quedaron como novia del pueblo. Vestida y alborotada.